Que os coberá, compadre. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al kiosco Verás. Es un programa religioso, sale cuando Dios quiere. Perú pone obstáculo a plan Vuelta a la Patria. Aquí lo tienen, titular de Últimas Noticias. Allá en este país, desde el Estado se promueve una xenofobia contra los venezolanos. Y cuando los venezolanos quieren regresar, en el plan Vuelta a la Patria, entonces le ponen obstáculos. Ahora no le quieren suministrar la gasolina a los aviones de Conviasa. Tenemos que registrar también algunas noticias que ocurren en la vida. El fallecimiento de Juan Vicente Cabeza, comandante Pablo. Y también hacerle llegar nuestra palabra de solidaridad a Saúl Ortega, constituyente, diputado de Saúl Ortega, por el fallecimiento de su señora madre. Un abrazo, Saúl. Igual a Ricardo González, joven compañero de zurda conducta, por el fallecimiento de su señor padre. Nuestra solidaridad. Bueno, y primera, también una noticia de esta naturaleza que ocupa la primera página de los medios de comunicación. Falleció José José, el príncipe de la canción. Mi generación se está quedando sin cantante. Falleció Camilo Sexto, fallece José José, pero bueno, seguirá la música porque estos grandes artistas, su música, su arte, es inmortal. Aquí nos acompaña en el día de hoy el constituyente Francisco Torrealo. Bienvenido al que os comerá, Francisco. Muchas gracias, mi querido profesor. Buenos días, saludos a todos y todos los usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión. Tenía usted tiempo que no venía por aquí. Sí, más o menos de hace unos dos mayos atrás. Unos dos mayos porque fue un día del trabajador. Correcto, correcto. La última oportunidad fue en vísperas de un primero de mayo. Bueno, Francisco, para entrar en materia, puesto que estamos hablando de trabajadores y de primero de mayo, vamos a escuchar el sonido de un trabajador que nos va a dar pista para este programa. Va a dar la pauta del programa. Allí tienen ustedes a un trabajador, Nicolás Maduro. Este esfuerzo de diálogo que tiene impactos también internacionales, ratificado en la conversación privada, que en Venezuela tenemos todas las puertas abiertas. Si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, estamos preparados de inmediato para asumirla, porque todas las puertas están abiertas, todas las puertas están abiertas para el diálogo político. Más de 600 llamados al diálogo hechos. Y lo logramos con este sector de la oposición, con la ayuda de Noruega. Y luego, bueno, sucedió lo que ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos, que es amo y señor de esa oposición, ordenó que no continuaran ellos en esa mesa. Si eso cambiara y hubiera una nueva iniciativa para sentarnos en la mesa con ese sector de oposición, bienvenido. Diálogo siempre bienvenido. Allí tienen las expresiones del presidente. Dice que ha hecho más de 600 llamados. En el pueblo dicen que los que están bravos no se hablan. ¿Por qué tanta insistencia en el diálogo? Bueno, va. Si a ellos no quieren hablar. Claro. El presidente Maduro, nosotros lo llamamos campeón del diálogo y campeón de la paz. Porque definitivamente cuando se cierran los espacios al diálogo, se abren los otros espacios que es por donde apuntan los que no tienen respaldo en el pueblo, los que buscan atajos para asaltar el poder. Y que, por cierto, tienen unos aliados muy importantes, que es el gobierno de los Estados Unidos, Norteamérica, entre otros. El campeón del diálogo, compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, logró al final, que al menos una parte de la oposición participara en estas conversaciones. Y vale la pena rescatar que en muy corto plazo, en muy poco tiempo, esas conversaciones produjeron resultados concretos que permiten, digamos, comenzar a despejar el panorama. Entre otros resultados, nuestra incorporación a la Asamblea Nacional, que aún siguen desacatos, ciertamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver la incorporación a la Asamblea Nacional. Tú fuiste protagonista. Bueno, me ha traído mucha polémica si debíamos estar allí o no debíamos, pero vamos a escuchar la incorporación de la Asamblea con Francisco Torrealba. Es decir, con mucha satisfacción, que estamos concluyendo una interesante, una muy alegre y divertida, diría yo, jornada parlamentaria, en la cual, en esta reunión de la Asamblea que permanece en desacato, con una persona encargada de dirigir el debate, pudimos dar señales claras de que estamos listos para comenzar a entendernos entre todos los sectores, que estamos listos para comenzar a dialogar, respetándonos, que estamos listos para hacer que en Venezuela se restablezca el ánimo de la tolerancia y de la convivencia pacífica que siempre nos ha caracterizado como ciudadanos de paz que somos. Nosotros, en la presencia el día de hoy en esta Asamblea Nacional en desacato, pudimos, además, tener la posibilidad de intercambiar con nuestros colegas parlamentarios, los que son electos por la mayoría de la derecha, que tiene el control de este poder legislativo, que estamos tratando de ayudar para que salga del desacato y para que vuelva a ocupar el rol que le corresponde, y hablamos con todas y todos. Es muy importante que se sepa que aquí hay una gran posibilidad de reencuentro. Bien, Francisco, hay gente que nuestra, que opina que la Asamblea en desacato era un cadáver insepulto, ya la prensa no iba a cubrir sucesiones, los mismos diputados tampoco iban. Bueno, todavía nos están yendo, por cierto. Y entonces, que a ese cadáver insepulto nosotros fuimos a resucitarlo, y que tú allí hiciste el papel del exorcista, le tiraste unos conjuros allí, ese día aquello tenía tantas cámaras pendientes de la llegada del bloque de la patria, que parecía que estuvieran inaugurando unas olimpiadas. Prácticamente. ¿Por qué resucitarlo? Bueno, el presidente Maduro ha dado orientaciones muy concretas. Primero, que esto es el resultado de uno de los acuerdos que se firmó en la Mesa de Diálogo Político Nacional, donde estamos participando, entre otros, en representación de la revolución y del gobierno del presidente Maduro, nuestra querida vicepresidenta ejecutiva, también el vicepresidente de gobierno, ministro de comunicación, Jorge Rodríguez Gómez, también está allí el profesor Aristóbulo Isturias Almeida, el compatriota gobernador del Estado Miranda Héctor Rodríguez Castro, y nosotros en estas jornadas, en esos acuerdos, de los primeros fue regresar a la Asamblea Nacional, con el fin de que podamos seguir avanzando en la regularización, en la renormalización, diría yo, reinstitucionalización de este poder, que ha sido literalmente destruido por la torpeza general y absoluta, con la cual lo ha manejado la derecha que controla, por vía de mayoría, el Parlamento venezolano. Entonces, nosotros fuimos hasta allá a cumplir con la disposición del presidente Maduro, de extender una vez más la mano, de volver a invitar a encontrar soluciones mediante el diálogo a los problemas por los cuales atravesamos. Y también, ¿por qué no decirlo? Fuimos hasta allá, porque era necesario decirles a ellos que en algún momento deben decidirse a ponerle fin al bochinche parlamentario, al desorden parlamentario que esa mayoría ha generado durante este periodo legislativo. Y bueno, decíamos que fue muy divertido porque para nosotros fue interesante darnos cuenta de nuevo que a la hora que convocaron no llegaron, por ejemplo, que no estaban ahí el número suficiente de diputados, o sea, siguen muy distraídos, vagueando o ocupados en otras cosas que no son las cosas para las cuales fueron electos por el pueblo que en su momento votó por ellos. Y también fuimos a decir que es importante que en ese escenario, aunque no haya validez de las sesiones, porque todavía se mantienen en desacato, se discuta sobre temas que nos parecen interesantes. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros planteamos, por ejemplo, que se hiciera un debate sobre las fotografías y las relaciones peligrosas que mantienen algunos miembros de esa Cámara con descuartizadores de seres humanos, narcotraficantes y paramilitares. Fue públicamente conocida una foto donde uno de los diputados de allí, que aparte dice ser el jefe del Parlamento y aparte también dice ser el jefe del país, y bueno, vive su ficción propia, ¿no? Por cierto, por cierto, que criticó que tú tenías dos cargos. Sí, pero... No tres, ¿cuántos que tiene por fin? En este momento nosotros somos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por voluntad popular y nada prohíbe que al ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente continuemos también siendo miembros del Parlamento donde también fuimos electos por voluntad popular. En la misma elección que eligieron a ellos nos eligieron a nosotros. Pero bueno, se trajeron un argumento medio rebuscado en el artículo 191, leyeron las dos primeras... Pero el artículo 191 que dice así, el resumen, que cualquier diputado que acepte un cargo público pierde su investidura. ¿El presidente de la Asamblea Nacional, el desacato, puede ser presidente de la República al mismo tiempo? ¿De acuerdo con ese artículo? Definitivamente no, definitivamente no, pero bueno, hay que... Ahora, si no puede serlo, ¿por qué son ellos los que escriben ese artículo? Eso es lo que llaman en criollo, echarse cuchillo para su garganta, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que se nos prive a nosotros de ejercer la diputación, la curul para la cual fuimos escogidos, en mi caso por el pueblo de Arauri de Ospino, que es el circuito número 4 en el Estado portugués. Y bueno, como nosotros no íbamos en ánimo de pelear, lo único que queríamos era conversar, y lo logramos, por cierto, por eso en el balance que se hizo al cierre de la plenaria, dijimos que nos resultaba satisfactorio el encuentro. Sí, más o menos, fue una sesión en Sanapá. Vamos a escuchar a Timoteo Zambrano, que es uno de los firmantes, diputados, firmantes del acuerdo con la oposición. Correcto. Este es el primer bloque de acuerdos, y seguiremos acordando para llenar los vacíos, corregir errores y remover los obstáculos que dañan nuestra democracia. No será un camino fácil, pero es el único camino. Hoy es ya un día distinto para Venezuela. Sabemos que asumiremos un costo significativo, pero lo peor es el vacío a las proclamas siempre fallidas. Nos comprometemos a actuar con transparencia y seriedad. Nos comprometemos a sumar. Nadie sobra en Venezuela, pero faltan quienes quieran acordar, construir, convivir. Timoteo Zambrano, los sectores de la oposición que controlan actualmente la asamblea en desacato, desprecian a quienes firmaron el proyecto de acuerdo por la oposición, porque según ellos no representan a nadie. Sí, la verdad es que durante todo este tiempo reciente hay una organización que han dado por llamar G4, que resulta integrada por algunos de los principales partidos políticos de oposición, que ha venido sistemáticamente maltratando a esa parte de la oposición de la cual forma parte este parlamentario, este colega parlamentario que es Timoteo Zambrano. Y han venido cerrando el espacio de la participación. Ellos reclaman espacios para participar, pero al mismo tiempo le niegan a sus propios compañeros de causa, es decir, a los partidos pequeños de oposición, la participación en donde ellos debaten, en donde toman decisiones. Hay algo extraño en eso, porque ese sector G4 le niega la participación a estos porque son muy moderados, pero entonces también se la niega a un movimiento 16 de julio porque son muy extremistas. Sí. Tú no has ido a intervenir allí para ver cómo medias... No, nosotros lo que sí dijimos es que estamos dispuestos a ayudar tan pronto ellos se decidan a aceptar nuestra ayuda para que se reinstitucionalice el Poder Legislativo Nacional. Y a conversar con todos, porque no es cierto que todo el mundo ande apoyando paramilitares en la frontera, es decir, son escasos diputados los que se juntan con narcotraficantes. Y apoyando la entrega del exequivo. No es cierto que la mayoría de los parlamentarios de la oposición esté apoyando la entrega del exequivo. Hay varias cosas que no son ciertas, como podrían verse si no se detiene uno a analizar, que en esa oposición hay un archipiélago de partidos y que, bueno, desgraciadamente tuvimos que constatar que la mayoría del Parlamento hoy no la controla... La oposición mayoritaria es la oposición, es la fracción, es la bancada de Donald Trump. Hay una bancada de la oposición, hay una bancada mayoritaria de oposición, que es la de Donald Trump, y estamos nosotros el bloque de la patria. Hoy en día, la mayoría la controla desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mismo que se empeña en mantener la ficción de que hay una persona que, aparte de ser diputado, también dice ser presidente de la República. Y que es esa misma persona, por cierto, la que va y se reúne con paramilitares y con narcotraficantes y se toma fotos y entonces no hay ninguna investigación. En cualquier Parlamento decente del mundo, ese diputado o cualquier persona que se ve involucrada en una situación similar, debería separarse de su investidura y permitir que se realizara una investigación, posibilitar que se desarrolle una investigación independiente, no solamente en el propio Parlamento, que debería investigar sobre eso. Y vamos a insistir, este próximo martes vamos a insistir sobre el tema, porque además, ahora la esposa de un connotado líder de la oposición, que es del mismo partido del diputado que estaba con los narcotraficantes en la frontera, dijo en el propio Estados Unidos que sí, que ellos se reúnen con paramilitares y que, bueno, los paramilitares los organizan, los ayudan a organizar, por ejemplo, la invasión desde Colombia, de nuestro país. Entonces, esas son también revelaciones muy graves que nosotros decimos que el Parlamento debe investigar. Y en el caso de este parlamentario, debería separarse de su condición de parlamentario para que pueda la Fiscalía venezolana y la colombiana determinar exactamente cómo es esa relación que él mantiene. Porque se sabe de esta foto, pero seguramente habrá muchas otras que no sean todavía públicas. Por cierto, que se ha dicho que el compatriota Diosdado tiene algunas revelaciones interesantes que estamos esperando que llegue de donde está para que nos las dé. Pero todo esto tendría que investigarse en términos sanos de lo que es un Parlamento. Pero eso no ocurre así. Ellos se negaron, nos negaron el derecho de abrir un debate sobre ese tema y más bien quisieron debatir sobre otras cosas. Bueno, pero aquí en el kiosco sí vamos a seguir debatiendo. Vamos a... Por cierto, que la señora esta que dice que trabajan con irregulares y con paramilitares, ella dijo que fue por culpa de Shakespeare y del idioma inglés. Sí, sí. Una mala traducción o que no maneja bien el inglés. Bueno, en otra lengua uno generalmente le habla el subconsciente si no la maneja bien. Es así. Ya regresamos al kiosco Verás. Hacemos una pauta y ya estamos aquí. Seguimos en el kiosco Verás. Bueno, mire, yo no soy un cazador de gazapos. De cómo escribe la gente, de cómo habla la gente. Ha habido columnas periodísticas que se han ocupado de eso. Entre ellas la del padre Barnola en el nacionalismo que era muy divertida. Aníbal Nasoa, el gran cronista venezolano, tenía una columna que se llamaba En el país de los ciegos. Bueno, ahí cualquier cosa que uno escribiera o dijera, él estaba pendiente, ¿no? Y, bueno, todavía, pero todavía hay gente que está allí. El maestro Ángel Rosenblatt decía que los cazagazapos eran como un policía del idioma que estaba en una esquina con un bate esperando que tú te equivocaras para darle un batazo. Para darle un batazo. Pero esto no es un gazapo. Es una cuestión de historia. Dice, la señora Liden Tintori dijo, miles de países apoyan el tiara. Entonces aquí titula, esta es la iguana, la nueva metida de pata de Liden Tintori. La primera fue... ¿En inglés? La primera fue en inglés. Tú te equivocas en inglés, pero aquí se equivocó en español. Bueno, resulta que en las Naciones Unidas hay 194 países. Y ella dice que miles apoyan el tiara. Entonces, en otro planeta. Posiblemente está incorporando países de otro planeta. El tiara, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar y militarista para invadir países, que se creó con una hipocresía que cualquier país que no fuese del continente y atacara a uno de nuestros países, pues los demás lo defenderían. Eso no funcionó ni no ha funcionado nunca. Cuando Inglaterra ataca a Argentina en la Guerra de las Malvinas, el tiara no se activó. Los Estados Unidos, por el contrario, apoyaron. A Inglaterra. A Inglaterra. Le pasaban toda la inteligencia de los buques ingleses que venían hacia el Atlántico Sur, se la suministraron los Estados Unidos de América. Y el agredido era un país de América por unas islas que históricamente le pertenecen que era, o es, es la República Argentina. Entonces, no hay miles de países. La señora Tintoria, esto lo dijo en español, en las Naciones Unidas son 194 países, de los cuales 120 son del movimiento de países no alineados, cuya presidencia está en Venezuela. Acaba de entregarse... Se acaba de entregar la presidencia, son 120 países, 15 observadores. Esos 120 países, la gran mayoría del planeta apoya a la República Bolivariana de Venezuela y sus acuerdos de paz. Y hablando de paz, vamos a escuchar a nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, en las Naciones Unidas. Allí la tienen. Hace dos días el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Venezuela. Y trajo aquí una serie, un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad. Un ligero examen, como ustedes bien saben, porque ha sido un escándalo mundial en todos los medios de comunicación, un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden al territorio colombiano, en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo. Bueno, Francisco Torreal, ¿por qué un presidente no es un periodista, no es cualquier colombiano, el presidente de Colombia va a las Naciones Unidas y presenta una foto donde dice que unos guerrilleros están dándole instrucciones a niños en una escuela venezolana? ¿Por qué hace eso y después se muestra que la foto es falsa? Bueno, eso es un terrible error, pero posiblemente la intención deliberada del presidente colombiano era continuar en la campaña de descrédito y de desprestigio que desde Estados Unidos, porque recuerde que lo dirigen desde Estados Unidos, no se gobierna, lo dirigen desde Estados Unidos y tiene su propio marcador personal que es el para el Uribe, que está allí como verdadero jefe, él es su presidente, no presidente en realidad. Entonces, ¿a qué van a las Naciones Unidas? A tratar de justificar, desarrollar campañas de agresión contra nuestro país que justifiquen lo que posiblemente ellos estén preparando que son nuevas agresiones. Del presidente colombiano no podemos esperar nada bueno nunca y por eso intenta mentir, pero la mentira tiene patas cortas y en este caso no había terminado prácticamente de hablar cuando ya el propio periódico de Colombia que es dueño de la foto que él mostró dijo que eso no era en Venezuela y que eso era en el territorio colombiano y que esa foto era de su propiedad también porque parece que ni siquiera solicitó permiso para usar esa gráfica que es propiedad de un diario colombiano. Después utilizó otra foto falsa esta de Frank Press pero llama la atención o sea, es un irresponsable porque como todavía miente ataca a Venezuela pero lleva unas pruebas convincentes pues. Nada. Es una cosa loca, una piratería. Poco de mentiras y de manipulaciones como están acostumbrados ellos a hacer solo que en este caso la vicepresidenta oportunamente lo desenmascaró en el propio escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, sí, y la presidenta estuvo puntual en eso. Por cierto, voy a registrar aquí un cumpleaños de una novia de tu juventud. Lo puedo decir, no te vas a poder llegar a tu casa después que lo diga. Mafalda celebra una larga vida. El personaje de Kino llegó a sus 55 años haciendo de las suyas. ¿Tú no le llamas Mafalda? Claro, claro, no, fan. Llegué a comprar, tengo el libro completo de todas sus obras de Kino. Extraordinario, sobre todo, no las ocurrencias, las frases de Mafalda como aquella que dijo paren el mundo que me quiero bajar. Sí, sí, sí. Realmente... Ella siempre le hablaba, bueno, Kino con el personaje de Mafalda siempre tenía una relación con un planeta y bueno, con ese planeta ella interactuaba mucho. Extraordinario, extraordinario realmente y hoy cumple 55 años. Ese personaje que de la afición pasa a formar parte de la vida cotidiana y Miguel Cabrera sacó el honrón 4, 7, 6 de su carrera está a 24 de los 500 cuadrangulares. Últimamente, pues, en esta temporada batió apenas 11 honrones. Sí, un súper, súper pelotero traiendo venezolano... Tiene oportunidad de llegar a los 500. Sí, ojalá que lo logre. Y sobre todo con estos 476 superó nada menos que a Stan Musial y a Willie Stargett. Todos los que están, lo que él va dejando atrás están en el Salón de la Fama, en su gran mayoría. Vamos ahora a ver una crónica que escribimos y que aquí escenificaron sobre la paz y sobre el acuerdo de paz. Nosotros vamos a insistir, nos vamos a poner terco con el asunto del acuerdo. Así es, perseverantes. Perseverantes. Vamos a ver esa crónica, Oda a la Paz. Producciones históricas Oda a la Paz, El Acuerdo de Arle Herrera. Bueno, el acuerdo, una oda a la paz porque en este país todos somos poetas, ¿verdad? Unos más y otros menos. Claro, pero aquí hay 30 millones de poetas. Claro, cuando uno, alguna persona, hay personas que tú le dices, mire, poeta, y te dicen, yo trabajo. Qué mala fama, ¿verdad? Tiene uno por estar escribiendo. Bueno, usted tiene muy buena fama, yo soy testigo de una gran cantidad de seguidores y seguidoras. Sí, pero fíjate tú, que tiene que, yo nací en un pueblo llamado El Tigrito. Ahí no había barrio, bueno, hubo unos soros que se llamaba Barrio Loco, yo nací allí. Entonces, tú tenías que nacer en un barrio llamado Loco para ocurrir, tomar profesiones como, como el periodismo. El periodismo honesto, realmente, el periodista honesto. muere casi en la indigencia, ¿no? A menos, porque ahora, si tú haces rungunes y eres agente del imperio británico, es otra cosa. Tiene otro destino. Pero el periodista honesto, generalmente, no tiene vida. Me dediqué a la docencia, realmente, cogí otro camino extraviado. Y a la poesía, una gente que agarre esas profesiones, esos oficios, tiene que haber nacido en un barrio Loco, bueno. Entonces, pero bueno, esas son decisiones que uno asume y que, como dijo, creo que fue Cervantes quien dijo, el que escribe para vivir, ni vive, ni escribe. Entonces, uno lo que hace es seguirle el ejemplo de que le dejó un gran maestro del humorismo que fue Cotepa Delgado que decía, escribe que algo queda. Escribe que algo queda. Más nada, esa es toda la intención. Yo tengo aquí el orden del día de esta sesión donde usted pues fungió de exorcista. ¿Tuviste la película del exorcista? Sí, claro. Un clásico. Había gente que entró asustada a la asamblea. Dijeron que vivía que ahí estaba Linda Blair. Y había gente que torció el cuello. 360 grados le dio la vuelta y el cuello a algunos allí. Cuando no vieron. Sí. El acuerdo tiene dos puntos. Fíjense ustedes que esta asamblea en desacato es irónica. El primer punto dice, proyecto de acuerdo un rechazo al sufrimiento de los jubilados, pensionados y el pueblo en general como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Se lo dejo allí. Nosotros le dijimos ahí, comencemos por discutir en este Parlamento la postura respecto al bloqueo genocida que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en contra del pueblo venezolano. Porque hay parlamentarios y lo sabe el país de esa derecha que han sido los principales patrocinantes de las medidas de maltrato hacia nuestro país, de agresión hacia nuestro país. Entonces es conveniente decimos nosotros escuchar nombre por nombre quienes están de acuerdo con el bloqueo genocida que se le impone como agresión a Venezuela. Eso no lo quisieron discutir. Ellos querían hablar de un tema que por cierto nosotros tuvimos que recordarle cuál era el trato que recibían los adultos mayores durante los últimos gobiernos de ellos de la Cuarta República. qué cantidad de pensionados y jubilados por ejemplo había o hubo durante esa época de la Cuarta República y cuántos hay ahora que ha llegado a tener carácter universal. Entonces bueno, son parte de las manipulaciones que hacen para decir cosas en las cuales no creen. No quisieron hablar del bloqueo que definitivamente no hay nada en este momento que le haga más daño a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de este nuestro país y los que aquí viven con nosotros que el bloqueo genocida y criminal y cruel en contra de Venezuela que le niega posibilidad a la gente de tener acceso entre otras cosas a bienes de consumo masivo y de primera necesidad. Que le niega posibilidad de tener acceso a medicamentos y temas relacionados con la salud. Bueno, por cierto, como a mí me... aquí a mí me gusta tener todas estas cuestiones que le dan soporte a lo que uno dice. Mi madre fue pensionada en esa época y le pagaban hasta el 100 mil bolívares. Bueno. Cuando se lo pagaban pues tampoco eso era... Tenían que pasar cuatro meses y tenían que irse a manifestar y les metían la ballena. Todos los años, el primer trimestre seguro que nadie cobraba. Nadie cobraba. Eso era así. Bueno, mira, pero de todas maneras el mismo día en que ellos dicen que los jubilados y el pueblo en general están sufriendo Donald Trump anunció que le triplicó la ayuda a la oposición y le asignaría 52 millones de dólares incluidos 19 millones para que Juan Guaidó tenga más margen de maniobra en sus esfuerzos por desalojar a Maduro del poder. Son 52 millones 19 para Guaidó. Para libre administración. Bueno, nosotros ahí aprovechamos de conversar en ese diálogo interesante que tuvimos allí con colegas de la oposición para preguntarle cómo se dividía ese dinero. O sea, cuántos miles de dólares o cientos de miles de dólares le tocaba a cada parlamentario y constatamos lo que ya nosotros imaginábamos que es que hay un grupo importante de diputados de oposición que le están tumbando el billete. O sea, no le llegan los recursos que manda Donald Trump llegan y en cierta alcabala se detienen. O sea, no permean hacia los diputados de la oposición. Se los cogen algunos vivos que nosotros también hemos dicho en todo parlamento serio, ¿verdad? Debería hacerse investigaciones del manejo de esos fondos. O sea, ¿quién hace contraloría de eso? Porque además parece que se lo dan en efectivo, profesor. Sí, porque como dicen que podrían tener problemas para manejarlos en vía digital, pues entonces creo que le llegan son maletas de billete. Increíble. Y cuando vimos ahí que le preguntamos a uno, hermano, ¿cuánto te toca a ti de lo que está mandando Trump? ¿Cuánto te han dado? Ah, con razón, un filósofo de la oposición dijo que tumbar a Maduro no era negocio. Porque le dejan de mandar billetes. Dejan de mandarle los 52 millones de dólares que les están enviando. Bueno, y esto es lo que se sabe. Esto es lo que se sabe porque además hay una segurísima, una gruesa cantidad que podría multiplicar por varias veces ese monto que les llega por otro lado. Por ejemplo. Yo estoy demasiado limpio para seguir hablando de tanto dinero. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos al kiosco, verás. Seguimos en el kiosco, verás. Mire, uno de los problemas más delicados en el mundo es el de la contaminación, el del cambio climático, en el que no creen ni Trump, ni Bolsonaro, y por supuesto ni los capitalistas. y se presentó una chica, Greta, en las Naciones Unidas de 16 años y está causando furor. Ya Hollywood la va a contratar. Hay que tener mucho cuidado con esas invenciones del marketing. A los luchadores sociales, a los luchadores ambientales en el tercer mundo los están asesinando, los ponen presos y extraña que esta chica pues le den este escenario y ahora sale Solce Negri y le dice cómo se combate el cambio climático. Él dice que su Homer es eléctrica es eléctrica y que está impuesto a prestársela, a prestársela, no a emprestársela, sino a prestársela a la chica y ella dice que la va a aceptar para cuando vaya a Canadá no contaminar. Y me dicen si ustedes que si yo para no contaminar tengo que tener una Homer eléctrica. ¿Qué le parece? No, imposible. Entonces, bueno, mucho cuidado aquí con estos contrabandos. Aquí tengo yo el especulador precoz. ¿Dura que un periódico dirigido por Roberto Malabert y Carola Chávez puede tener vida? ¿Por qué se ríen? A mí me parece que es un periódico. ¿Qué le parece? Muy divertido. Bueno, aquí dice el periódico que especula pero no da empleo. Porque hay uno que especula y dan empleo. Eso lo dijo el señor Zuluaga, dueño de Globovisión. Cuando le dijeron que él especulaba dijo pero doy empleo. Yo especulo pero doy empleo. Pero doy empleo. Este especula pero no da empleo. Este no da empleo, hermano, aquí no hay vida. Bueno, aquí dice la oposición le pide a Lilian Tintori que por favor no hable más inglés. Porque no va a delatar a todos. Trump y Bolsonaro llegaron echando candela a las Naciones Unidas. Yo estaba quemando el Amazonas. Sí. Dicen que la banda Los Rastrojos publicó un manifiesto que no tiene ni pies ni cabeza porque se los cortaron. Ahí descuartizan a la gente. Sí, sí. Esto es humor negro. Sí, ese es humor negro. Sí. Hay que desarmar a los comerciantes porque todos los días disparan los precios. Bueno, es un poquito de palabras. Pero no es tan malo como tú crees. No, no, es que a mí me parece que es muy bueno. No está diciendo no saques ese periódico. Y aquí está Ciudad Caracas aquí con la frase No Más Tron pertrechos ticolores que son los quics para los escolares con el inicio del año. Censo busca ajustarse al plan de la patria. Hay una campaña contra el censo. Dicen que es para quitarle la casa a la gente. Mire, eso es de quitarle la casa a la gente. Una campañita que se llama Ubica tu casa. Eso es desde cuando Chávez ganó el poder. Sí, ya está trillado. Ya está trillado. Inventense otra cosa. Buscan crear terror y zozobre en la gente que no tiene su casa ocupada porque no está en el país. Y era lo que decían cuando Chávez llegó al poder que decían que si tenías dos carros te quitaban uno. De los cinco que tú tienes ¿te quitaron alguno? A mí no me quitaron ninguno. No tiene ninguno. Pero no, es que habían dicho que hasta que tenía dos mujeres le iban a quitar una también. Por cierto, que hubo una mujer cuando dijeron que le iban a quitar a los hijos. Y que iban a freír las cabezas en aceite. No, pero hubo una señora joven, una joven señora muy bonita que cuando le dijeron que Chávez le iba a quitar a los hijos que se lleve los cinco míos y me los devuelva cuando tenga 18 años. Criado. Criado y todo porque ella es grande y entonces ella se iba a dedicar pues a cultivar su vida porque ella dijo pues ella misma dijo cuando Chávez dijo ser rico es malo ella dijo y ser mala es rico. Entonces era una mujer que realmente tenía sus cuestiones. Nosotros vamos a... Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Visto el especulador precoz y Ciudad Caracas que la tengo aquí vamos a ver unas declaraciones llenas de sinceridad del señor Donald Trump. Donald Trump y su opinión de la paz. Ustedes la tienen allí. Los Estados Unidos después de pasar más 2,5 billones de dólares para reconstruir nuestro ejército es uno de los países más poderosos del mundo. Esperemos no tener que utilizar nunca nuestro poder. ¿Qué opinas de esa frase tan lacónica? No, primero que miente porque efectivamente ese presupuesto gigantesco que podría servir para resolverle problemas a la humanidad en parte al menos pues lo gastan y no solo que lo gastan sino que lo usan. El gobierno de Donald Trump sigue siendo un gobierno que rompe récord en términos de uso de armas militares y mantiene ocupaciones genocidas en algunos países del mundo etcétera. Entonces ahí hay de nuevo una amenaza. Esta es la prepotencia con la que hablan presidentes de imperio como el presidente Donald Trump. Cuando él dice que espera no tener que usarlo le está diciendo a todo el mundo o hacen lo que yo deseo o simplemente con estos 2,5 billones de dólares voy a bombardearlos y voy a destruirlos y voy a liquidarlos a todos. Y en ese escenario por supuesto tiene que ser objeto de un rechazo absoluto. la postura del presidente Donald Trump porque Naciones Unidas no puede no puede usarse para ir a imponerle cosas a los demás pueblos del mundo. Bueno, ese es el señor con el que manda en el TIAR. tratado interamericano de asistencia recíproca ¿qué cree usted que venezolanos estén pidiendo la aplicación del TIAR independientemente que sean o no de oposición? Bueno, absolutamente censurable. o sea, no podemos nosotros de ninguna manera permitir. Primero, hay que seguirle manteniendo los caminos y los espacios a la paz. Y segundo, todo el que crea que la aplicación del TIAR en Venezuela va a representar una solución para sus fines está simplemente asumiendo una postura apátrida, una postura que tiene que ser rechazada de forma unánime por todo el pueblo venezolano. Por cierto, dignamente el pueblo uruguayo asumió su retirada cuando se aprobó esta barbaridad que aprobaron de que iban a aplicar el tratado aquí en Venezuela. Nosotros tenemos que estar listos para defender con dignidad nuestra soberanía y nuestra postura de pueblo digno, de pueblo decidido a defender su autodeterminación, decidido a defender sus valores, la democracia, la constitución, que por cierto también en el marco de este interesante reencuentro que tuvimos con los parlamentarios de derecha vimos como algunos la enseñaban y ahora dicen exhibirla con cierto orgullo y tuvimos que recordarle también que no hacía mucho atrás ellos mismos la estaban quemando. Pero de cualquier manera lo que quiero decir es que en Venezuela nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está dignamente comandada por nuestro querido compañero trabajador presidente Nicolás Maduro Moros y que tiene allí gente de tan altos quilates como el general en jefe Vladimir Padino López, Reimigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabe con claridad el papel patriótico que le corresponde jugar en el marco de esta coyuntura donde hay gente desde adentro tratando de propiciar invasiones externas a nuestro país y yo creo que podemos estar orgullosos de la fuerza de su comandante en jefe y de todos sus integrantes y eso nos da la certeza de que aquí no habrá posibilidad de que nosotros de forma sumisa aceptemos ocupaciones o intervenciones daremos la pelea rodilla en tierra como nos enseñó el comandante Chávez hasta las últimas consecuencias pero aquí nosotros viviremos libres siempre viviremos libres bueno yo siempre voy a agregar algo aquí porque yo siempre he tenido mucho cuidado en el uso de los adjetivos no solo como periodista y como escritor realmente de gémigo y aprendí que uno debe ser lo más sencillo posible sin adornar mucho las frases y además porque un escritor un poeta chileno llamado Vicente Udobro me enseñó una frase que dice el adjetivo cuando no da vida mata si el adjetivo no le da vida a una expresión la liquida la liquida entonces uno tiene que cuidarse mucho por eso yo sobre todo en política me cuido mucho de aquellas palabras como revolución como inclusive como socialismo y también la palabra traición porque me parece muy fuerte sin embargo yo considero que todo el que invoca el tiara incurre en traición a la patria y voy a utilizar una frase que dijo Jorge Olavarría cuando hubo el golpe del 2002 él dijo la factura de ignominia que Carmona le impuso a los empresarios no se saldará fácilmente bueno esta factura de ignominia de invocar un tratado para que invadan a tu propio país no es saldable no hay manera de que tú puedas saldarla ante la historia y eso no solamente te mancha a ti sino a las generaciones a tu descendiente todavía aquellos oligarcas que en el siglo XIX le pidieron le pidieron a Inglaterra que se apropiara que tomara la Guayana porque nosotros que no la podíamos defender todavía su descendiente no está pagando todavía la espesa es un faldo que llevarán por sus abuelos o por sus tatarabuelos y así mismo estos señores que hoy por una cuota de poder porque le sigan mandando 52 millones de dólares porque les entreguen cinco están dispuestos a entregar ese equipo están dispuestos aquí a que aquí vengan botas extranjeras frente a esta situación tú has citado la posición del Uruguay es también la posición de México México ha rechazado que se utilice el teal para invadir a cualquier país y ha habido también la solidaridad de países fuera del continente los acuerdos de paz que dicen que fue una minoría mira cuando esos acuerdos de paz dicen que te lo apoya Rusia que te lo apoya China ¿cuánta población estamos hablando? estamos hablando de la mitad del mundo Turquía Irán los países no alineados es el mundo diciendo en Venezuela debe resolver sus problemas en sana paz ¿qué le queda a los diputados del bloque de la patria? bueno a nosotros ahora nos corresponde insistir vamos a volvernos perseverantes tercos en esto de ir a dialogar con todos nuestros colegas de la oposición y la idea central en esta perseverancia y en esta insistencia es que podamos normalizar el país que podamos expresar allí de forma genuina como voceros naturales que se supone es el parlamento de los ciudadanos y ciudadanas expresar desde allí por ejemplo en forma unánime y muy clara e incontrovertible el rechazo al bloqueo de genocida que impone el gobierno de los Estados Unidos Norteamérica porque le hace daño a todo el país definitivamente expresar desde ahí la posibilidad por ejemplo de si se acuerda ir a una elección con un consejo nacional electoral donde hayan todas las garantías el presidente Maduro sabe con mucha claridad porque es buen alumno del comandante Chávez buen hijo del comandante Chávez que las elecciones no se ganan no las gana el que tiene más rectores en el CNE las gana el que tiene más votos en el pueblo venezolano entonces por eso el presidente Maduro ha dicho las garantías que quieran las garantías que quieran los observadores que quieran nosotros no le tenemos ningún tipo de miedo a los procesos democráticos y de participación popular sabemos que el pueblo entiende con mucha claridad donde están sus agresores el pueblo entiende con mucha claridad quien impulsa el bloqueo de genocida por ejemplo que tanto daño nos hace en nuestro país y vamos para las elecciones en el año 2020 asamblea nacional otra vez o sea estamos listos desde el partido socialista unido de Venezuela preparando todas las estructuras para ir aspiramos nosotros a ganar esas elecciones y Dios mediante volver a tomar la mayoría en el parlamento para que no se cometan estas barbaridades estas atrocidades como de invocar por ejemplo un tratado para que invadan o para que ocupen Venezuela ahí uno de los de los argumentos que utiliza la oposición para apoyar el bloqueo es que el bloqueo es contra los personeros del régimen chavista contra los altos funcionarios y los ministros falso absolutamente y yo creo que ya no hay nadie en su zona de juicio que pueda negarlo no hay ningún ciudadano o persona que viva en este país que no esté afectado por el bloqueo en este momento y el país mismo pues entonces por eso nosotros nuestra esperanza es que en ese parlamento podamos comenzar a hablar sobre estos temas bloquearon ha afectado hasta el béisbol profesional sí, sí a todo nivel cualquier jugador que juegue en los Estados Unidos no puede jugar aquí que tenga contrato con equipos de las grandes ligas y ahora la confederación de países del Caribe dicen que aquellos jugadores que no puedan venir a Venezuela ellos tampoco los van a firmar lo que afecta al pelotero por supuesto y al fanático en este caso pues a los venezolanos y venezolanas cuya mayor diversión el deporte más popular entre nosotros es el béisbol lo bueno es que se van a quedar con las ganas porque aquí va a haber béisbol y vamos a estar nosotros bueno defendiendo los equipos con los que nos nos identificamos nadie nos va a quitar la felicidad nadie nos va a quitar la posibilidad de que con nuestra esperanza y nuestro trabajo constante saquemos al país de esta situación en la cual la metió esa irresponsable mayoría del parlamento de derecha que ha invocado estos tratados y que auspicia bloqueos y medidas sancionatorias contra todo el pueblo venezolano o sea que el Magallanes volverá a ser campeón eso es nuestra esperanza bueno por lo menos la mía muchas gracias por haber estado gracias a usted profesor es un placer y a ustedes y a todos gracias por estar allí nos vemos el próximo domingo aquí mismo no me digan más este canto venía andando sí, 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 sí soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me digan más no me digan más